Hola, hola, bienvenidos a Actívate en tu Espacio. ¿Cómo estás, Sufi? Excelente. Hoy vamos a hacer una rutina para abdomen con nuestra pelota. Ok, necesitas una flip-on. Entonces vamos a hacer cinco ejercicios. Sencillitos, bonitos. Ok, vamos a empezar. Vamos a explicar el primer ejercicio. Nos vamos a sentar a la pelota. La parte de arriba de nuestros glúteos y la espalda baja están recargadas en la pelota. Eso es lo rico de aquí de usar esa pelotita. Que la espalda baja descansa en ella y vamos a hacer un crunch. Exhalo arriba y regreso. Exhalo arriba y regreso. Bien, los pies están fijos. Si te resbala, te puedes recargar a la pared, puedes poner un tapetito. Excelente. Y ese es el primer ejercicio. Caminamos un poquito más para adelante. Aquí recargamos cabeza y hombros en la pelota. Los pies, bueno, nuestros glúteos están en una plancha. Manos juntas y vamos a rotar el torso. Eso. Rotamos el torso. La vista se puede quedar fija porque si la volteas nos podemos marear. Vista fija, rota el torso, rota el torso. Perfecto. Ese es nuestro segundo ejercicio. Nos vamos a colocar de costado. Vamos a hacer una plancha lateral. Y bien, podemos extender las dos piernas y poner la pelotita entre las dos piernas. O podemos hacer esta modificación como lo hace Sophie. Una rodilla al piso, una pierna a la pelota. Codo debajo de tu hombro. Excelente. La vista al frente. Nuestro torso queda como una línea. Inhalamos y exhalamos arriba subiendo cadera. Excelente. Bajamos, subimos. Muy bien. ¿Qué hay que cuidar? Eso, que seamos una línea, que sea la vista al frente, que no se cuelgue nuestro cuello. Lo mismo del otro lado. Ok. Ese sería el cuarto ejercicio, el cambiar de lado. Y el quinto ejercicio sería como una plancha frontal. Bien. Vamos a acomodarnos, que los codos queden debajo de nuestros hombros. Eso, podemos apoyar los piecitos. También nos sirven ahí para estabilidad. Excelente. Y ahora, sin mover el cuerpecito, vamos a empujar con los codos delante y atrás esa pelota. Ay, vas a sentir ahí ese six-pack bien activo. Ok. Excelente. Y si alguien dice, ay, yo lo quiero más intenso, entonces levantan las rodillas del piso, te quedas en una plancha y empezamos a mover. Parece muy fácil, pero ya van a ver. Ok. Ya lo sentiste. Ya lo sentiste. Lo voy a empezar. Ok. Entonces, antes de que Sofi nos muestre la rutina ya completita, ya te explicamos los ejercicios, vamos a hacerlo cronometrado. Ok. Entonces, los principiantes vas a trabajar 30 segundos y descansamos 15, que son los que nos sirven para cambiar de posición. Ajá. 30, 15. Y les vamos a dar dos a tres vueltas. Intermedios vamos a trabajar 40 segundos, descansamos 20, damos tres vueltas y los avanzados puedes trabajar hasta 50 segunditos descansando 10 y damos cuatro vueltas. De tres a cuatro vueltecitas. Excelente. Ok. Y eso ya nos da como 15, 20 minutos de abdomen. Excelente. Pues vamos a empezar. ¿Lista, Sofi? Lista. Perfecto. Primer ejercicio, crunch a la pelota. Recuerda que la parte de arriba de tu glúteo y la espalda baja están recargadas. Y vamos arriba. Listo. Y mira su cuellito, está neutro. Mira, hay un espacio entre barbilla y pecho. Excelente. Tres, nueve, diez, once, doce, tres más. Ok. Recuerda que tú lo vas a hacer cronometrado. Ahorita te estamos nada más mostrando la rutina. Perfecto. Vamos a caminar un poco más. Recargamos hombros. Bien importante, ¿eh? Que la cabecita también esté arriba de la pelota para que no se tense el cuello. Venga. Y vamos con rotaciones de torso. Excelente. Vamos a la dos. Tres, cuatro, cinco. Acuérdate que la rotación nos ayuda mucho para trabajar los oblicuos. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, dos más, quince. Recuerda que tú eres treinta, quince, cuarenta, veinte o cincuenta, diez. Vamos a la plancha lateral. Y bueno, pues vamos a recordar los principios de la plancha lateral. El torso recto, desde la cadera, hombro debajo. Bueno, arriba de tu codo. ¿Listas? Vamos, arriba. Exhalo, arriba. Exhalo, arriba. Excelente. Bien. Si alguien siente mucha molestia con la pelotita, la puedes quitar y tu pie lo apoyas directo al piso. Si dices, está muy fácil, entonces el pie que está en el piso lo extiendes y lo colocas debajo de la pelota. Bien. ¿Cuántos llevamos? Diez. Once, doce, vista al frente. Trece, catorce, quince. Y cambiamos de lado. Excelentísimo. Se ve fácil. Se ve fácil. Se ve. Pero recuerda que... Pero se siente aso. ¿Lista? Inhalo abajo y exhalo arriba. Contraigo. Eso. Bien. Contraigo esa cadera arriba. Muy bien. Y recuerda que es un trabajo un poquito más... Representa más trabajo que una plancha normal que si pusieras el pie en el piso porque tienes una base inestable. Entonces hay que controlar que no se mueva. Excelente. Bien. ¿Cuántos llevamos? Bien. Ese codo justo debajo de tu hombro. De ese. Tres, catorce, quince. Bien. Ya nada más nos falta un ejercicio y lo vas a sentir bien sabroso en el recto abdominal. ¿Ok? Tengo miedo. Recuerda que puedes apoyar las rodillitas, la punta de los pies y vamos. Movemos hacia el frente y hacia atrás. Cortito. Dos. Eso. Bien. Mira que bien alineadito tiene el cuello, Sofi. Ten cuidado de que no se quede hacia arriba, que no se cuelgue hacia abajo. Uy, ¿cuántos van? Siete. Eso. Ocho. Bien. Sofi es bien potente y le da hasta adelante, pero puedes hacerlo un movimiento cortito y con eso lo vas a sentir. ¿Ok? Dos. Bien. Tres más. Y recuerda que si quieres más, subes las rodillas del piso. Y regresa. Eso. Ojo, mucho cuidadito con la pelota, Sofi, porque ya es muy diestra, pero normalmente si no tenemos cuidado nos podemos ir de boca. Entonces, si ya primero te colocas aquí, ok, voy de costado. Primero te colocas aquí y luego subes la cadera. Ya si ya eres muy diestra, pues puedes venir desde arriba a llegar a tu plancha. ¿Ok? Y ya cuando terminaste tu movimiento aquí, bajas rodillitas y regresa. ¿Ok? Se trabaja súper padre con la pelota, pero si es la primera vez o las primeras veces que trabajas con ella, mucho cuidado. En bajar rodillitas no las dejes caer porque no hay reflexión. Sí, pero muy bien. La verdad es que eso se siente como que trabaja bastante el abdomen para que yo. Bueno, pues esta fue nuestra rutina de abdomen del día de hoy. Trabajamos con la fitball. Coméntanos, dinos cómo te fue. Y también recuerda, por favor, seguirnos en todas nuestras redes. ¿Ok? En YouTube. Dale, clica en la campanita, suscríbete. Síguenos en Instagram como deportica.online. Síguenos en Facebook. ¿Qué me falta? Nuestra página web www.deportica.online.com Que también tenemos un video muy interesante para mí. Bueno, mi nombre es Flor. Yo soy Sofía. Nosotros somos Depórtica. Y estamos... Perfeccionando tus conocimientos.